Esta es la que tengo que prestar a mis hermanos alegres Se llama El Frijolito Poñarosa por ahí, se la dedicamos con todo cariño Dice más o menos, compa, al carito, dice ¡Ciapé! ¡Ciapé! Frijolito, frijolito, que bonito brico blanco Que bonito tomo tiene, que no quisiera llevar Qué bonitos ojos tienen, de quién son, de quién serán Qué talón negro de ellos y la joven que los trae Qué bonita está la tierra para sembrar el frijol Si la riega será buena, si la abona será mejor Qué bonitos ojos tienen, de quién son, de quién serán Qué talón negro de ellos y la joven que los trae Música Qué bonitos enredadores, que le dé conectar esa guía Qué bonitos enredadores, que le dé conectar esa guía Hoy vamos a aprovechar que el compañero se mete a bailar Un aplauso para el compañero Y para su esposa Con mucho respeto y con mucho cariño Señora, esta canción que sé que le gusta muchísimo Esta canción, ahí le va con Patrico Dice ¡Yepa, yepa! ¡Yepa! 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 Estarás haciendo Ojalá que me ríe fuerte Aunque sea de vez en cuando Dicen que cuando suspiran Aquellos loquitos me heredé Le suspiran con la vida Porque todavía me quieren ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¿Dónde estarás? Esos loquitos que me hicieron suspirar ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Dónde estarás? ¡Ay, ay, ay! ¿Dónde estarás? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Esos loquitos que no los puedo olvidar El león de Rosita También le gusta esa canción ¡Ay, ay, 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 ay! Cuando voy por esos campos Vuela, vuela, palomita Pero si has venido a volver ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, 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 ay, ay, ay! ¿Dónde estarás? Esos ojitos que me hicieron suspirar ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Esos ojitos que no los puedo olvidar Y quedamos con esos ojitos, ojitos Aquellos ojitos verdes Gracias, gracias Ahí complacemos y continuamos con un tema Dos más por ahí, pues claro que sí Por supuesto, por tanto y felices